¿Qué son los atributos de carena? ¿De qué dependen? Hoy explicaremos estos conceptos fundamentales para el desarrollo de la arquitectura naval. ¡Buenas navales! Hoy vamos a hablar de los atributos de carena. Comencemos recordando qué es una carena. La carena es básicamente el volumen o la parte del casco que está sumergida en el agua. Puede ser asalada, dulce y no solamente tenemos estas carenas derechas, también puede estar en diagonal si el bus que está sentado o también puede ser que tengamos, en este caso tenemos olas, y entonces la carena sería la parte que está en azul del casco. ¿Cuáles son los atributos? Los atributos a cada una de esas carenas, sea o así o así, cada una de estas carenas tiene atributos de carena. Básicamente atributos serían las propiedades que tienen las carenas. Estas van a ser dimensiones principales, volúmenes, desplazamientos, patenas asociados con eficientes de forma, distintas áreas que nos van a interesar, un posición de centro de flotación y un posición de centro de carena o empuje. Particularmente, este lo vamos a tratar y ya lo tratamos en un video, se los voy a poner acá. Luego, estos tres ítems, volumen de carena, desplazamiento, agua dulce y desplazamiento en agua salada, también lo tratamos en otro video de canal y se los estoy poniendo ahora mismo. Y aparte que entender cómo los coeficientes de forma y fineza, hay áreas de interés que van a estar intrínsecas en esos coeficientes de forma o fineza, también hay un video y se los estoy dejando acá en la pantalla. Por lo que tanto, nos vamos a ocupar solamente de estos dos que nos quedan. Hay más, pero en relevancia son estos los más importantes. Acá abajo en la descripción les voy a estar dejando libros para si quieren profundizar estos temas. Empecemos por la posición del centro de flotación. Cómo se calcula y cómo se hace. Esto en general ya nos hace más a mano, pero para que tengan en cuenta, este es el plano o el waterline o el plano de agua donde vamos a estar, o la línea de agua donde vamos a estar, y este es el plano de flotación. Esta vez sería el corte del agua con el K. Y el centroide es el centro de flotación. Como es un área, y algunos ya deben de saber, pero si no, lo pueden regresar en algún libro de física o en algún canal de YouTube. Como el buque simétrico, ese eje de simetría va a ser un eje principal de inercia y por lo tanto va a contener el centroide. Entonces ya se va a mover sobre este eje. Y después, bueno, hay que calcular inercias por un lado para el otro y vamos a encontrar el centroide de este área de flotación o plano de flotación. Y entonces ese centroide va a ser el centro de flotación. La distancia a la sección media, o también se puede medir desde la perpendicular de popa o la perpendicular de prueba, se va a llamar la longitud con respecto al centro de flotación. Y bueno, eso nos va a dar algunas características de la cadena. Repasando, el CF o centro de flotación es el centroide del plano de flotación y se puede medir también, no solamente es la sección media. Ahí tengan cuidado cuando ustedes están trabajando en un barco contra qué lo están referenciando. Y contra la perpendicular, a veces se hace contra el espejo. Tengan en cuenta que la posición en sí no cambia, pero el centro de flotación, o el CF, es el centro de rotación del buque. Si nosotros ponemos una masa acá donde está el puntero, nosotros vamos a rotar con respecto a esto. Si nosotros desplazamos una masa y la ponemos acá, nosotros vamos a rotar con respecto a este eje. Es el centro de rotación del buque. Muchas veces, y lo que va a pasar, y lo vamos a repetir después, es que se confunde el metacentro como el centro de pivoteo o de rotación. Y no es así porque es algo instantáneo. En este caso, esto siempre se cumple. El centro de flotación va a ser el centro de rotación del buque. Eso es importantísimo. Por lo tanto, si eso es un centro de rotación, va a tener asociados momentos de inercia longitudinales y transversales. Si nosotros hacemos con respecto a este, en inglés, stream axis, y se podría decir, no sé, eje de trimado, o eje de asiento, o eje de cabeceo, si querés, porque estamos teniendo este movimiento oscilatorio, se puede calcular el área y la distancia a cada uno, y bueno, ahí vamos a tener un momento de inercia, o un segundo momento de área con respecto al trimaxis. Y lo mismo sería en el caso transversal. Nosotros tenemos un giro con respecto a sí. Entonces, lo que estamos viendo es, en este caso, va a ser un momento de segundo, o segundo momento de área, perdón, o un momento de inercia con respecto a lo que es el plano de crujía. Ahora vamos a ver lo que es la posición del centro de carena. También del centro de carena se le dice centro de empuje, por lo tanto, en inglés sería center of buoyancy. Entonces, en inglés le pones CB. Y hay que tener en cuenta que es el centro de volumen, o centro de carena. Siempre teniendo en cuenta que siempre es el volumen de casco debajo del agua. Acá se ve bastante bien como es la parte que está sumergida sobre el agua del casco. Entonces, ahí es el centro de volumen. Cada una de las carenas va a tener un centro de volumen asociado, y por lo tanto, una cierta característica. Reconociendo que el buque es simétrico, va a haber un plano de simetría, y es exactamente lo mismo que el CF, que acá se puede ver que pasa por el eje de simetría, o el plano de crujía. Vamos a tener solamente dos ubicaciones, porque la otra ya vamos a saber que está sobre el plano. De hecho, ya lo vamos a ver en la parte cuando vemos la altura vertical del centro de carena. La posición longitudinal del centro de carena es muy importante, porque nos va a determinar mucho con respecto a lo que es el asiento del buque, donde va a estar aplicada la fuerza de ese empuje, si se quiere. Y nosotros lo llamamos un punto material, ese centro de empuje. De aquí, nosotros podemos medir, y ese es igual que el centro de flotación, lo podemos medir desde lo que es la sección media, la perpendicular de prueba, de prueba y la perpendicular de pongo. Eso es a elección del consumidor, pero siempre tened en cuenta de que está medido, porque ahí pueden confundir o tener errores en el cálculo. La posición vertical, este no hay forma de elegir, de hecho es una convención, porque es algo constructivo y es más sencillo. Se toma la línea base, y siempre, siempre, se va a medir desde la línea base a la altura. Ahora, fíjense que acá se ve muy bien como este es el plano de crujía y están alineados el centro de flotación y el centro de carrera, o centro de follancia. Entonces, acá podemos ver, y este es el caso de un buque real, donde tenemos los dos alineados, si querés, con el plano, el plano este, si querés, que acá estaríamos cortando en el plano de crujía, como se ve que los dos están sobre, en ese plano, pero bueno, pueden estar distintos, o alineados, o distintos casos, en este caso, que están en distintas longitudes con respecto a lo que es la sexual media. Bueno, acá tenemos la cadena de esta que estábamos hablando, de un buque real, es un portacontenedores. Básicamente, lo que se hace, y para calcularlo acá, se puede calcular con Rhinos, se puede calcular con Fricka, se puede calcular con... hay millones de programas, Orca, creo que también hay, pero bueno, Maxer Red, como conocido, por lo menos acá, en Argentina, y lo que es el resto de Sudamérica. lo que se hace en general, es setear, y después si quieren, me lo dicen, vamos a hacer un curso de Maxer, acá lo que se hace, es setear, lo que es el calado, vamos a mostrar, con este, acá, ahí se muestra, perfecto, y hasta ahí va a estar el agua, así de ver, entonces es lo que hacemos nosotros, acá, y es muy sencillo, para esa cadena que está ahí, voy a hacer todo el cajón, debajo de la línea amarilla, y ahora vamos a calcular, Citrostatics, que sería el ingreso al tributo de calena, es un poquito más sencillo, y ahí tenemos todo, desplazamiento, volumen, y lo que podemos hacer es, esto es un standard density, y lo que le podemos cambiar es, para distintos tipos de agua, si es agua dulce, o otras unidades, pero vamos, fíjense que acá tenemos todo, todos los coeficientes, los IPSM, la longitud, el LSB, en porcentaje de AL, de, o referido, que acá está referido a, lo que es la perpicundura, de popa, acá lo que les mencionaba, tonelada por centímetro, de inversión, y, otros valores, demás, que, que son interesantes, tener, por ejemplo, esto para que, la resistencia al avance, que es el, el área de la superficie, mojada del casco, así, entre otros, pero, te recomiendo, que voy a hacer el siguiente video, para seguir profundizando el tema, si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, y comentar con sus preguntas, o sugerencias, para futuros videos, nos vemos navales, ¡Gracias!